Abusó de su prima de 9 años. La madre de la víctima realizó la denuncia contra su primo de 20 años a quien acusa de abusar sexualmente de su hija en su casa de la calle Dante entre Tucumán y Catamarca. Se presentó en la comisaría el pasado 29 de diciembre, pero los episodios habrían ocurrido desde hace meses e incluso años. Según la denuncia, el último hecho ocurrió hace meses y en un momento en que los padres de la nena se habían ido. El caso conmueve a los vecinos y hace días un móvil de Crónica TV se acercó para cubrirlo. Entrevistaron a los padres de la nena y la situación escaló a un momento de tensión cuando los acompañaron a la casa de la familia del presunto abusador que está en la misma manzana que la de la víctima. Hicieron un escrache y un hombre apareció tras las rejas de la casa gritándole a los padres de la nena. Hubo insultos cruzados y todo se calmó cuando los padres volvieron a alejarse de la vivienda. Le dispararon para robarle la moto. Ezequiel es vecino de la ciudad y días atrás por la madrugada fue víctima del hecho sobre la calle Corrientes entre Güemes y Pringles. El joven de 22 años estaba retornando de una cena con un amigo y fue abordado por dos motochorros que circulaban en un rodado 150 centímetros cúbicos cuando uno de los delincuentes realiza tres disparos al suelo, según relató Ezequiel, por lo que él desciende de la moto y el otro de los sujetos sube a la moto y se da a la fuga para el lado de la calle Sargento Cabral. La moto que le sustrajeron al joven es una Honda Wave S110 modelo 2021 de color blanco. La denuncia fue radicada en la comisaría segunda, informó el medio La Posta. Perdió la casa en un incendio y pide ayuda. El siniestro fue días atrás cerca de las 18.15 en Estalislao del Campo entre Fortín Paunero y Gallardi, barrio Parque Jolí. No hubo heridos, pero sí grandes pérdidas materiales y se perdió por completo la casa. Eduardo, el hijo del propietario, dijo que el incendio se desató a causa de un cortocircuito eléctrico en el taller de su hermano Pablo, haciendo que un bidón de nafta cercano al corto se incendiara. Vecinos comentaron que se están organizando para hacer una rifa y así reunir fondos para ayudar a la familia, pero mientras tanto apelan a la solidaridad de la comunidad con cualquier aporte que pueda ayudar a recuperar lo que tenían. Para donar, pueden comunicarse con Eduardo al 011-2397-1535, que brindará los datos de cuenta del banco y Mercado Pago. Decretaron la emergencia ambiental en el distrito por la gran cantidad de incendios. Días atrás por la mañana, el intendente Mauro García brindó una conferencia de prensa junto con el jefe del cuartel de bomberos voluntarios, Fernando Aguirre, y el director de Defensa Civil, Jorge Quintana, para declararla por 60 días. La decisión se formalizó a través del decreto de interés municipal número 91-22, con el objetivo de focalizar los esfuerzos y recursos que sean necesarios para reforzar la prevención y contención de este tipo de siniestros. La normativa indica que se deberán suspender las quemas controladas de basura, pastizales y ramas de cualquier índole durante el tiempo en que dure la emergencia, al mismo tiempo en que se avanzara con tareas de reforestación y recuperación de suelos afectados por el fuego, entre otras medidas. Solicitamos la colaboración de toda la comunidad en el cumplimiento de estas acciones, puntualizando además en la correcta separación y posterior descarte de residuos. Cabe resaltar que cualquier acto que atente contra lo expresado en el decreto será pasible de multas. Trasladaron al Hospital Modular el vacunatorio del museo. La medida busca mayor comodidad para el vecino y la vecina en un lugar más adecuado para seguir todos los protocolos contra el COVID-19, informaron. Vanessa Faricelli, responsable de las postas de vacunación, comunicó el cambio que se articuló con la Secretaría de Salud Municipal. Se trata del centro de vacunación que hasta entonces funcionaba en el Museo Histórico Municipal Doctor Bernardo de Irigoyen. A partir del lunes, vacuna en el Hospital Modular de General Rodríguez, al que ha construido en plena primera ola de COVID-19 y destinado exclusivamente para pacientes que estén cursando dicha enfermedad.